En este vídeo de hoy te queremos mostrar nuestro viaje hacia la bellísima Cinque Terre. Está ubicada en la región de la Liguria, ocupando toda una franja costera sobre el mar Tirreno. Solemos hacer recorridos muy distintos a los convencionales, así que esta vez agarramos nuestro tándem e iniciamos nuestro viaje por la Ruta Provincial 51. Nuestro pedaleo comenzó en la ciudad de Levanto y llegamos hasta la ciudad de La Especia, atravesando toda una zona de colinas. Y te preguntarás, ¿por qué a estos locos se les ocurrió atravesar los acantilados de la Liguria en bicicleta? La verdad es que desde la Provincial 51 hay una vista panorámica increíble de toda la zona de Cinque Terre que no nos quisimos perder. Los 22 kilómetros que separan a Levanto de La Especia se convierten en una ruta angosta en desnivel, pero lo mejor de cruzar este camino es que pudimos adentrarnos en esta magnífica región de la Liguria que posee una intensa actividad vitivinícola. Lo más sorprendente es que los viñedos están ubicados en las desempinadas colinas donde sería complicado tanto el cultivo como la cosecha. Sin embargo, tantísimos años de experiencia en un relieve difícil han llevado a que los productores de la Liguria adapten el espacio en impresionantes terrazas de cultivos sobre las montañas. En esta zona se produce el Jaquetrá. Se trata de un vino para postres que únicamente se produce en la Cinque Terre. La temporada de Vendimia se lleva a cabo desde mediados de septiembre hasta principios de octubre, cuando las uvas son transportadas con un monoriel que recorre los viñedos por medio de las montañas. Es una especie de trencito que recorre las colinas cargando las uvas en grandes cestos de recolección para luego ser transportadas a las numerosas cooperativas agrícolas que hay en la zona. Como te decíamos al principio, desde la Provincial 51 se obtiene una vista panorámica espectacular de los 10 kilómetros de costa que ocupa el Parque de las Cinco Tierras. Fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997. Luego de disfrutar de la espectacular vista panorámica desde lo alto, comenzamos nuestro rápido descenso hasta la Especia y después de un buen y merecido descanso dejamos nuestro tándem y nos fuimos hasta Porto Venere en colectivo, o Pullman, como lo llaman los italianos. El Parque Nacional de la Cinco Eterre está formado por 5 bellísimos pueblos enclavados en las laderas rocosas del mar Tirreno. Estos pueblos son Río Mayore, Manarola, Corniglia, Bernazza y Montero Solmare. Decidimos disfrutar a pleno este bellísimo paisaje por lo que iniciamos el recorrido en el Quinto Pueblo, Montero Solmare. Hasta allí llegamos en ferry aprovechando todas las opciones que ofrece la Cinco Eterre. Navegando por la costa se pueden observar los coloridos pueblitos ubicados en la escarpada Ribera Ligure. Estos cinco antiguos pueblos llaman tanto la atención debido a su particular edificación en pendiente. La mayoría fueron antiguas construcciones de tiempos romanos y que a partir del siglo XVI se convirtieron en grandes fortificaciones debido al continuo ataque de los piratas otomanos. Esto los obligó a realizar numerosas fortalezas sobre la roca con altas torres que servían de atalaya. Una vez que llegamos a Montero Solmare empezamos la visita a cada uno de estos pueblos en tren, lo cual te recomendamos ya que no se puede entrar a los cascos históricos de estos pueblos en vehículo. El tren es la mejor opción porque une a estos cinco pueblos y sus centros quedan a pocos metros de las estaciones. Montero Solmare fue el primer pueblo que visitamos y una de las primeras cosas que llama la atención es la inmensa estatua conocida como el Gigante Esco. Es una gran escultura del dios Neptuno de 14 metros de altura ubicada a orillas del mar en la zona de la Fenigia, la parte más moderna del pueblo. Hoy por hoy la estatua de Neptuno ha perdido brazos, una pierna y tridente, pero aún así llama la atención su imponencia. En el pueblo también se puede admirar la iglesia de San Juan Bautista del siglo XIII y de estilo gótico genovés. En Bernazza se puede visitar la Torre Belforte, que forma parte de los restos del castillo medieval de los Dora. Es una torre cilíntrica a la que se puede subir por una estrecha escalera hasta el Miradot. Para nosotros, Bernazza fue el pueblo más bonito de los cinco. Desde Manarola se puede llegar hasta Río Mayore por el famoso sendero conocido como el Sendero del Amor. Existen varios senderos en todo el parque, pero el más importante es sin duda el Sendero Azzurro, que es el que une a los cinco pueblos de la Cinque Terre. Manarola es el pueblo más antiguo de los cinco, y desde la estación de tren hasta el centro del pueblo se debe atravesar una galería que tiene bellísimos murales con mosaicos que representan al mar. Corniglia se encuentra ubicada sobre un risco empinado a 100 metros sobre el nivel del mar. Se accede por la famosa Lardarina, una escalera con más de 300 escalones que si te animás a subirlos, vas a tener unas vistas bellísimas del mar. El quinto y último pueblo que visitamos fue Río Mayore, en donde no se puede dejar de recorrer el malecón principal que se adentra hacia el mar. Desde allí, se tiene una vista hermosísima del pintoresco pueblito. Lo mejor que se puede hacer en estos cinco pueblos, es caminar recorriendo sus coloridas callecitas, en donde se pueden encontrar desde monolitos medievales hasta modernos barcitos y restaurantes, en donde no pueden faltar los mariscos, como plato típico de la zona. Bueno amigos, hasta aquí es nuestro video de hoy, con un recorrido por la colorida Cinque Terre. Gracias por acompañarnos en nuestros videos con los diversos paisajes italianos. Si te gustó nuestro video, déjanos un like y para ver otros lugares de Italia, suscríbete a nuestro canal y activá la campanita de notificaciones. Otra vez, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.